Productores agrícolas y empresarios de Guatemala y Nicaragua se reunirán en Managua el viernes y sábado próximo para promover el acceso a sus mercados. Esto fue lo que informó la Asociación Guatemalteca de Exportadores en el Agroencuentro de Negocios Rurales Centroamericano. Participarán 50 cooperativas y asociaciones de productores nicaragüenses y guatemaltecos en busca de concretar el intercambio comercial a corto y mediano plazo para generar actividades productivas que contribuyan con el desarrollo económico y social de Centroamérica a través de las exportaciones agrícolas.